Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mucharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Ante que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. No me vayan a andar buscando. Yo solito me entrego, como dicen. No me vayan a andar buscando.